Comienza el partido, bola para el equipo francés, ha salido en el equipo francés Zanelli, atención, gol, gol del Coruña, gol de Bea Gaete, contraataque 3 contra 1, le vino muy bien a la cuchara y inapelable para la portera francesa. Mar Franci, que es la única jugadora que está desde el principio del partido, de nuevo Alejandra, Alejandra con Gaete, ha buscado la jugada personal Bea, pero no ha podido ser, pero la vuelve a recuperar Ana, la verdad es que la bola debe ser una posesión del 95% para Coruña, arrastre y gol de Alejandra Martín, gol de Alejandra Martín, un buen pase de Ana Bulló y ha marcado Alejandra Marlenit, de nuevo Bea, la cruza, Alejandra, lástima, de nuevo la recupera Alejandra, se gira, bola para Cris, de nuevo Ale, tira Alejandra, recupera el rebote de Cristina, gol, gol de Cristina, gol de Cristina, está haciendo una labor de insistir y insistir, Bea, busca tiro para Florencia de nuevo, y bola para la portuguesa Ribeiro, defendida por Alejandra Martín para Ari, bueno, Cris, de nuevo Ale, Ale, vale, 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 estaba la bola viva, sin control, buena jugada metiendo en el interior para Mar, de Bea, no ha salido, sigue Mar, gol, gol de Alejandra, gol de Alejandra Martín, segundo gol de Alejandra Martín, buen pase de, de Mar Franci, bola para Kutras, de nuevo lo intenta el equipo francés, pasa bola, muy bien, la verdad es que ha sido una buena jugada, una buena jugada del equipo francés, pasa el segundo palo, y segundo gol, Coruña, de Agaete, que seguramente acabará, se va a acabar, aquí se va a acabar el partido, final del partido, final del partido, un partido donde el Coruña ha sido superior, aunque, al final se ha complicado un poquito el partido, ha cortado distancias el Kutras, pero, en resumen, un debut, a pesar de esos pequeños nervios de, de que el equipo francés se haya acercado en el marcador, un debut bastante plácido del equipo Coruñés. Gracias.